Y hace un placer tenerlos aquí compartiendo el día de hoy y esperemos que la sigamos pasando bien y que no sea ni la primera ni la última vez que nos ayudamos aquí en el hogar. Amén. Con el corazón lleno de mucha alegría vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? No es solo los regalos, aunque son muy lindos de celebrar el nacimiento. Amén. Este es un tiempo anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir, la alegría de todos los pueblos, el julio eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría, por eso hacemos fiesta. A ver...